hola qué tal familia de el youtube de exa fm aquí estoy junto a y hoy vamos a hacer el reto de la galleta de soda básicamente es el reto de no ahogarnos verdad sinceramente comer galletas oa es rico pero pero así solitas ese es el punto se tiene que comer las 8 galletas en el menor tiempo posible sin dejar migajas sin dejar absolutamente nada y no puede tomar nada se tiene que comerse las 8 galletas rápido y obviamente vamos a competir contra otras personas para que sea justo a melita trajo cuatro papeles en cuatro nombres y ella los va a separar en equipos así porque es la mano a la suerte entonces que bueno sale primero el primer equipo es de ariana 1,2,3 Ya! Ven chicos! Pamela vamos! Pues ya Pamela juega! Si! Hay mucha broma en él Pamela! Pero él! Ahorita la aspira! Pero Ariel no lleva media galleta! Pero Ariel no se lo está tragando! Como no se lo está tragando y eso que es? No la murieron! Y como va a ser? Se la tiene que tragar para comerse la otra? Pamela! 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 Veli! Coman las galletas! Coman las galletas! Coman las galletas! Coman las galletas! No! No entiendo ni como Pamela la estoy tragando! ¿Ven? ¿Llevan? 50 segundos! Tomaste que trague! Trague! Ay! Madre! Ay! 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 en la boca no no y vamos a ganar por medio dos minutos 40 segundos no es que llegue más rápido para que llegue más rápido no 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 Pamela, pero termines de la otra Vea, yo me lo estoy comiendo todo Pamela, es que ella va a estirar al final Espérense Tiene que comer de todo Pamela, me le queda a la mitad todas las galletas Dice, pero se le quedan 4 y medio y por hora ¿De qué hablas? Pamela Vamos a quedar Voy a dar un empate No sé, Pamela Solo me queda una galleta, una, está partida a la mitad Solo me quedan 4 galletas, claro, póneme, ¿qué se puede? Vamos, a ver Cuatro galletas Vamos a quedar 4 galleticas, ahí, baile Baile, salió un guapo para que le pongan Vamos, Pamela, una galleta Y todo esto Una galleta y las boronas Una galleta y tres millones de boras Pamela, y también vamos a salir 4 galletas Que le llegan a Ariana, ella está muy concentrada Vemos muy bien No, 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 no Tenemos música de fondo para ponerle más Sentimiento a este concurso Ariana sigue muy nerviosa Pamela, hasta baila de la emoción porque venía con hambre Aprovecho el reto Aprovecho el reto y ya prácticamente Aprovecho el reto y ya está Dele, Pamela, dele, solo me queda Me ha hecho un guapo Dele, eso, 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 vamos Eso, Pamela A ver, aspire, mami, aspire Pamela, o sea, no entiendes todo lo que hago Pero, ¿a dónde? Yo no veo nada Bueno, ya, acabo de verlo, prácticamente quedo ahí Y se comió el papel Ya no, ya no, ya no Tranquilo, rápido Eso quiere decir que Pamela Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Ok, chicos Inicia la competencia Entre, dos, uno Acción Sin las manos, sin las manos, Rafael Ahí va, ahí va, muy bien, muy bien, Rafael Vamos, Rafael Ya va por la primera, vamos Rafa, más Rafa La moja con la lengua, la parte con los dientes y se agarra Vamos, Rafael La moja con la lengua es Pártela con los dientes Vamos, vamos, vamos Vamos, Rafa, vamos Bien, bien, Rafa, bien Vamos, equipo Vamos, equipo, si se puede Vamos Bien, vamos, vamos Rafa, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vamos, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahí traga, ahí traga Y sigue con las siguientes Yo soy de aquí, la coach Vamos, Rafa Ahí, ya, ¿y usted? Todos pusieron este daño Recuerden que en la vida Todo va por la tercera ¿Qué está pasando? ¿Mita y mitad o entera? Rafa me la pongo entera La belleza Vamos, 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 Rafael No, sin manos Sin manos ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto lleva? Lleva tres Lleva tres Rafa, ya lleva tres Cuatro, cinco, seis Se ve ocho Este es el límite Vamos, chicos, vamos Vamos, Rafael Vea, esto lo tengo como Unos momentos ahí Bien, Rafa Ya tiene la boca vacía Es momento de empezar Es momento de empezar Vamos, eso Vamos, empezamos de cero Y con buena actitud Esto no se está dotando A ver, vea ¿Qué pasa, equipo? Te salvas Vamos, vamos, Rafael Aprovechen, aprovechen Aprovechen a ver todas las acercaciones Se están conectados Focus, focus Con la lengua, con la lengua Rafa, ¿te lo ves un nutricionista? No pasa nada No pasa nada Bueno, me gusta algo Pero no pasa nada Vamos Vamos ¿Qué antes? ¿Qué antes? ¿Qué antes? Vean tres Vean dos y un cuarto No, dos y casi dos y media O sea, casi tres también Vamos, Rafa No, otra vez el cero Venga, voy a perder bastante de chayar Vamos Rafa, no puede Se necesita escuchar Vamos Se necesita escuchar Estamos cerca Estamos cerca Está representando a Exa Contraperando el ojo Si se puede, si se puede No piense en la masa No piense en la masa Piensa en la siguiente cabeza No piense 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 en la siguiente cabeza Esto es lo que se va a hablar de esto Vamos Rafalito, vamos, vamos Eso Rafa, eso, con cuidado, ¿verdad? Cuidado porque tampoco, eso es más de esa, más de esa Tiene que llegar, vamos, ese es el momento decisivo Vamos, ese es el momento decisivo Vamos, ese es el momento decisivo Vamos, el que está listo No, no, el que está listo para la directa de esta tiene que darle Vamos, ese es el momento Vamos, 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 vamos No les va a poner una. No, no sacan nada. No, sacan nada. Que la boca limpia, tienes que dejar mucha boca limpia. Boca limpia, boca limpia. Vamos, sale, sale. Boca limpia, vamos Rafa. Era limpia. Ahora si, no hay toda la que hay que cambiar Rafa. Vamos, Rafa, salive. Vamos, Rafa salive. ¿Cómo salió a uno? Vamos, vamos. No se desconsciente, no se desconsciente. Vamos, 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 salive. ¡Muy lo toques! Vamos, ahí lo toques de devuelve. ¡Vamos! 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 ¡Oh, my God! ¡Bien! 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 ¡No, no, no! Pero vean esto. Vean esto. No, no, no. No hay palabra. No hay palabra. ¿Y cuál es el desempate? Lo veremos en el próximo sempate. Lo veremos en el próximo sempate. Los ganadores para desempatar, ¡vamos Pamela a ganar! Y Edson va a participar por el equipo de Adriana. ¡Vamos! ¡Va a ganar Edson también! ¡Vuelta regresiva! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos Pamela! ¡Vamos! Pamela, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tómase las etiquetas! ¡No importa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva el Pamela! ¡Bien! ¡No! Pero Pamela, Pamela también tiene que abrir la boca. ¡Mmm! ¡La de Corona ahí! ¡Mmm! ¡La de Corona ahí! ¡Y boca limpia de grado! ¡Esta vez! ¡Mmm! 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 ¡Y Corona también! ¡Mmm! 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 ¡Concéntrese! ¡No! ¡No deje que la gente lo que los demás están pensando! ¡Lo que los demás están haciendo! ¡Concéntrese! 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 ¡Ay! ¡Ariana! ¡Dejá de hablar mentiras! Pamela no está haciendo trampa. ¡Vea cómo se está comiendo toda la galleta! ¡Vamos! 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 ¡Aberla bien! ¡Pierta! ¡Aberla bien! ¡Aberla bien! ¡Aberla bien! ¿Cómo que no? ¡Que el ese hijo está limpio! ¡No! ¡No! ¡Vean! ¡No se hacen cosas! El hijo está limpio! ¡No tanto esta ronda! ¡Vean! ¡Esto va a hacer un puñito para quechua! ¡Para que lo sea más fácil! ¡Linco! ¡No! 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 ¡Estari! ¡Equipo Estari! ¡Bien! Y lo que ganaron fue Edson y Ariana Porque somos los mejores No chiquillos, la verdad que disfrutamos montones No olviden por favor suscribirse y dejar todos los comentarios, ¿cierto? Por supuesto, y nos vemos la siguiente semana en otro reto más Y por qué no podemos decirle a otras personas No está tan fácil como se ve, honestamente Porque es más azul Pero sí Ey, no olviden suscribirse, es gratis Y ahí les van a llegar todos los videos ¿Está bien? Ella es Pamey Yo soy Rafa Edson Y Ari ¡Chao!